¿Quién no ha escuchado el término orwelliano? Según el diccionario, es algo que tiene el carácter socialmente represivo descrito en las obras de ficción de George Orwell, escritor que un 21 de enero, pero de 1950, falleció dejando su legado en la literatura a través de obras clásicas como 1984 y Rebelión en la Granja. Eric Blair, su verdadero nombre, nació en la India en 1903 y falleció en Londres en 1950. Formó parte de la Policía Imperial Inglesa en Asia, experiencia que lo motivó para escribir Díaz en Birmania. Luego vivió en París y Londres, lugares donde conoció la pobreza, pero gracias a su condición, surgió su novela Sin Blanca en París y en Londres. Escribió novelas y ensayos, sin embargo, sus títulos más populares son Rebelión en la Granja y 1984, en las que describe a un nuevo tipo de sociedad controlada, totalitariamente, por métodos burocráticos y políticos. George Orwell acuñó frases que a la fecha hacen reflexionar a más de uno, tales como toda la propaganda de guerra, todos los gritos y mentiras y odio provienen invariablemente de gente que no está peleando. La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír. El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen confiables y el asesinato respetable, y para darle la apariencia de solidez al mero viento. Cuanto más se desvíe una sociedad de la verdad, más odiará a aquellos que la proclaman. A pesar de que fueron escritas hace décadas, las obras de George Orwell siguen estando entre las más vendidas y leídas en todo el mundo. Eduardo Santos, Telediario.